Las mangas pasteleras se emplean para porcionar o distribuir preparaciones. Generalmente deben utilizarse con un adaptador o cople, así como con una duya. Para utilizar una manga pastelera, introduzca en ella la parte cónica de un adaptador o cople. Coloque por fuera la duya de su elección y enrosque la parte restante del adaptador. Sostenga la manga con una mano y voltee sobre sí misma la parte superior. Introduzca dentro la mezcla. Desdoble la manga y dirija toda la preparación hacia la punta. Después, enrolle la parte superior. Controle la cantidad de preparación que sale ejerciendo la presión deseada con una mano mientras direcciona la duya con la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!